Bueno, los Óscares han llegado. Hoy día 10 de febrero a las 2 de la madrugada se realizaban los Óscares al menos aquí en España, ahora española. Yo los vi todos en directo, me acosté muy tarde, me tuve que levantar muy temprano hoy, pero vale la pena, vale la pena porque me encanta siempre ver los Óscares, casi no me intento perder ninguno. Y si me gusta verlo en directo para poder disfrutarlo, vivirlo y ver si la película que yo quiero, la que más me ha gustado o la que deseo con todo el mister que gane para saber si gana el premio. Bueno, en este vídeo sé que vais a decir, claro, lo que pasa, la calidad está un poco peor, este vídeo no va a tener nada de edición porque no tengo tiempo para editarlo. Y estoy teniendo problemas con mi móvil y que es donde yo grabo, edito los vídeos y no puedo editar lo más próximo posible, pero quería traeros este vídeo al canal. Este vídeo va a ser, pues como he dicho, comentando los Óscars, que lo que opino de ello, pero como he dicho, sin edición y demás, y es el problema de todo esto. Vamos a ir buscando las nominadas, y de mientras que os digo qué me ha parecido para mí estos premios. Vale, esta gala de los Óscares ha estado rellenita de sorpresas, ya sorpresas buenas o sorpresas malas. Malas no en el sentido de que a lo mejor no en la película que yo esperaba que ganase, o en algunas otras que he dicho, joder, cómo es que esto ha ganado en esta categoría. En general no ha sido de los Óscares más aburridos, ya que ha sido una gala que en más de una ocasión ha pasado todo muy deprisa, en el sentido, por ejemplo, daban un premio y en el momento después ya estaban dando otro, y era como en plan, joder, qué rápido ha pasado todo, pues, qué está pasando aquí. Así que es lo que ha tocado, sinceramente lo he disfrutado de estos Óscares, me han gustado, y pues estoy bastante contento con alguno de los ganadores. Actualmente aquí me tenéis buscando esto que no lo encuentro, para buscaros y deciroslo poquito a poquito. Ah, aquí está. Y dar mi pequeña opinión sobre eso, poquito a poquito, sobre qué me opinan estos, qué me han parecido estos premios. Vale, ¿qué tal si empezamos con Mejor Canción? Aquí teníamos a Rocketman, de la canción Love Me Again, a Red Frozen 2, Más allá de la esperanza, y Toy Story 4. La ganadora, como era de esperar, y la que yo quería que ganase, pues ha sido Love Me Again, de Rocketman. Sinceramente, Rocketman sabéis que me encantó. Y pues, Don John, soy bastante fan del Don John, me encanta su música, y pues desde que estaba nominada, obviamente la que iba a ganar este premio. Obviamente que iba a ser Rocketman, porque se lo merecía. Después, Mejor Banda Sonora, teníamos a Joker, a Mujercitas, a Historia de un Matrimonio, a 1917, y a Star Wars, el ascenso de Skywalker. De estos premios, sinceramente, Mejor Banda Sonora, pues, me daba un poco igual, porque ha ganado Joker, la ganadora de aquí ha sido Joker, y me gusta porque Joker no es una banda sonora que tú al momento descubras, no es como películas como Star Wars, Superman, Indiana Jones, Jurassic Park, que en el momento que te ponen la banda sonora tú ya sabes cuál es tuya, al oírlo, pues, sabes cuál es, pero Joker no usa esa temática. Yo prefiero usar otro tipo de música, un poco más flojilla, que tú no lo escuches bien, y para tomar el ejemplo de efecto, pues, la escena de Murray. La escena de Murray tenemos un soundtrack bastante, de hecho, tienes que escucharlo bien, pero es un soundtrack que la tensión va subiendo poco a poco con el ambiente, poco a poco con la escena, y todo eso. Entonces, para mí, es por lo que se ha ganado este premio Mejor Banda Sonora. Ahora vayamos a Mejor Maquillaje y Peruquería. Aquí teníamos a El Escándalo, a Joker, a Judy, a 1917 y a Maléfica Maesa del Mal. Que yo quería que ganase Joker, que pensaba que iba a ganar, pues, Maléfica Maesa del Mal. Pensé que es una película, que no sé, que está bien, o sea, que está mediamente decente. Todas las criaturas, la propia Maléfica, todo está tan bien realizado, o sea, todo está tan bien maquillado y demás, que realmente pensaba que se iba a ganar ella el premio, aunque es una película que me parece muy regulera, pero realmente hubiese querido que se ganase ella el premio. Bueno, no, querer hubiese querido Joker, que pensaba que iba a ganar, pues, Maléfica Maesa del Mal. La ganadora ha sido El Escándalo. Como sabéis, mi última crítica en el canal, pues, ha sido La Película de Escándalo, como sabéis, una película, pues, que no me terminó de agarrar, no me terminó de convencer. Y no pienso que se merezca este premio porque la gente me va a crucificar, pero os verán Nicole Kidman, Margot Robbie, Charlize Theron, con un millón de maquillaje y con pelos súper arreglados. Para mí no hace eso que sea mejor maquillaje y peluquería. Dejamos a mejor montaje, aquí teníamos Lema 66, o Ford contra Ferrari, o como tú quisieras llamarlo en tu país, el irlandés, Jojo Rabbit, Joker y Parásitos. La que quería que ganase, pues, o el irlandés o Joker, sencillamente cualquiera de las seis me hubiese valido, no, que son seis o cinco, cualquiera de las cinco me hubiese valido bien. Son cinco películas, como sabéis, me encantan y tenéis todas las críticas en el canal de todas estas películas, pero si podéis haber elegido o el irlandés o Joker y la ganadora ha sido Lema 66. No me quejo, como he dicho, me ha gustado, me gustó esa película, la he disfrutado como un loco, pero realmente pensé que iba a ganar otra que no fuese esta. No me quejo, pienso que el montaje de Lema 66 está increíble, las escenas de carreras, las escenas de ellos dos incluso, está muy bien todo. Después vamos a mejores efectos visuales, que son efectos especiales. Teníamos como nominadas 1917, el irlandés, el rey león, Vengadores Endgame y Star Wars, el ascenso de Skywalker. Y, pues, el ganador, el que todos queríamos que ganase, pero no ha ganado, no sé por qué ha sido Vengadores Endgame. ¿En qué mundo, en qué mundo no gana Vengadores Endgame? En serio, me molestó bastante que no ganase este premio. ¿Por qué? Porque, o sea, que miran la escena, la batalla final, la escena de final, todo lo que tú piensas. Joder, es que es lo mejor que he visto en mi puta vida. Incluso esperando películas como la batalla de Hobbit o la batalla del Señor de los Anillos. Está genial. Y la ganadora puede ser en 1917, que sí, que tiene muy buenos efectos especiales, que es un peliculón, que va a pasar a ser un clásico, que me puedes decir cuando quieras, que a mí me ha encantado la película. Pero incluso el Rey León o Star Wars tienen, en mi opinión, mejores efectos especiales que 1917. Punto a pensar que Rey León parece un maldito documental porque parecen animales reales. Y es como decir, en plan, joder, que alguna película que parezca en animales reales ya es propio de aplauso. Y pues Star Wars, como sabéis, no soy el más fan de la película de esta de Star Wars, pero su efectos especiales estaban bastante bien. Ha ganado en 1917, debe haber ganado Vengadores Endgame. Mejor fotografía, teníamos 1917, Joker, el faro, el irlandés y era su una vez en Hollywood. Ganadora 1917. Que yo quería que ganase el faro. Estaba entre 1917 o el faro, ha ganado una de las dos, pero me hubiese tirado más por el faro ya que no tenía ninguna otra nominación. Ya sabéis que el faro y el Joker son las únicas dos películas que han creado un 10 en todos mis vídeos de YouTube. Y el que es faro me pareció un peliculón como la copa de un pino. Cada escena, cada plano, cada montaje, todo estaba genial. Y la fotografía me pareció muy buena. Me dolió que no hubiese ganado, pero mi otra acción era 1917, que es por la que se llevaba la estatuilla. Después vamos a Mejor mezcla de sonido. Aquí teníamos a 1917, a Joker, a Leymah 66, a Tastra y era su una vez en Hollywood. Mejor mezcla de sonido y la siguiente, que es Mejor montaje de sonido. No sé, diferencialmente me da un poco igual estas dos. Ha ganado aquí 1917 como mezcla de sonido. Me daba igual cual ganase, no quería que ganase a Tastra. Odio a Tastra, no me gusta nada a Tastra. Y pues vamos a Mejor montaje de sonido, que ha sido. Estaba nominada Leymah 66, Joker, 1916. Era su una vez en Hollywood y Star Wars, el ascenso de Skywalker. Ha ganado Leymah 66, que es la que yo quería que al fin y al cabo ganase, porque me gusta mucho la escena de carrera, el sonido de... Que aparece al fin y al cabo. Una carrera real está bastante bien llevada, pero me hubiese dado también un poco igual. Vale, Mejor corto documental, Mejor documental. Son dos que no he visto en ningún documental ni en ningún corto, así que bueno, voy a comentarlo muy brevemente, pero... Mejor corto documental, solo va a decir el ganador, que el ganador ha sido Learming to Skateboard in the Warzone. Y Mejor documental, pues ha sido American Factor, el nuevo tribunal 2. Quiero verla para saber por qué ha ganado. Y ahora vamos con Mejor diseño de vestuario. Aquí teníamos nominada Mujercitas, a Yoyo Rabbit, a Joker, el holandés, y ahora es una vez en Hollywood. Vale, vamos a empezar un poco. Por ejemplo, Yoyo Rabbit. Los nazis y demás estaba muy bien. Eras una vez en Hollywood. Hollywood de los 60, pues estaba genial, no me hubiese importado. Pero la que yo tenía como papeleta de que gana así, la que obviamente ha ganado, ha sido Mujercitas. No recuerdo qué año pasa Mujercitas, es una película que a mí me ha gustado, pero los trajes están geniales, ya se los he vestido, los trajes de los som, los sombreros, el vestuario en general. Y realmente pienso que es la que se lo ha ganado y la que debería haberse lo ha ganado. Vamos a Mejor diseño de producción. ¿A qué teníamos? Eras una vez en Hollywood, Yoyo Rabbit, 1917, el holandés y parásitos. Y se lo ha ganado la que se lo merecía, la que debería haber ganado, coño. Eras una vez en Hollywood. Tarantino ha hecho la mejor versión de Hollywood de los 60. Yo básicamente cuando me digan qué actos he visto, yo he visto Hollywood de los 60. Madre mía, ese hombre es... Si Tarantino no es mi director favorito, es por algo. Y era el premio que se merecía. Sigo esperando gente como yo de que Tarantino se gane el premio a Mejor Director. Mejor corto de ficción, la ganadora ha sido The Neighbor Window. No lo he visto, pero bueno, es lo que hay. Mejor guión adaptada. Mejor guión adaptado teníamos Jojo Rabbit, el irlandés Joker, Mujercita y los dos papás. Y pues la ganadora ha sido Teke Agüetiti por Jojo Rabbit. Mejor guión adaptado, sí, parece bien que eso lo gane. Teke Agüetiti nos dio un palo todo en la cara después de haber hecho Thor Ragnarok. Pero todos estamos como en plan, le hacemos la cruz a Teke Agüetiti. No toques nada más, quédate ahí. Que la has liado con Thor. No hagas nada más, vete por ahí a freír espárragos. Pero después de ver esta joyita de película, pues nos ha demostrado, nos ha dado así en toda la boca de que somos unos bocazas. De que no teníamos razón alguna de que era un mal director ni acaso. Y ha ganado pues Mejor guión adaptado, cosa que se merece. Si no me hubiese gustado el irlandés, porque ya al final de vídeo comentaré qué pasó con el irlandés. Y ahora vamos a Mejor guión original. Aquí teníamos Parásitos, Historia de un matrimonio, 1917, Eres una vez en Hollywood y Puñales por la espalda. Vale, la que ha ganado Parásitos, la que yo quería, no es broma, pero yo quería que ganase Puñales por la espalda. Es una película que realmente me encantó. Rian Johnson, igual que Teke Agüetiti, la caga con el salborocho, pero nos trae un peliculón como la copa de un pino. Y es la que yo quería que hubiese ganado, porque pienso que es no la que se lo merecía, realmente pienso que se lo merece Parásitos, pero realmente que es que el guión del Puñales por la verdad está muy bien. Ver cómo se engañan unos a otros, que lo que está pasando y demás, pienso que está bastante bien conseguido ese guión y la que no me hubiese importado que hubiese ganado. Vamos ahora a Mejor corto de animación. Teníamos aquí a Javier Love, que es la que ha ganado. Punto. Tampoco habéis visto ninguno de estos cortos de animación. Mejor película animada. Teníamos Dónde está mi cuerpo, Cómo entra la duda con 3, Klaus, Mr. Link, el origen perdido y Toy Story 4. La ganadora, pues esta última, Toy Story 4. Compitiendo contra Klaus, no puede haber ganado esta película. Ya sé lo que dije, me encanta Toy Story 4, me pareció un buen cierre para la saga. Pero viniendo de Klaus, que la animación me parece de verdad bella, eso es bello, me parece perfecto. Y unos personajes muy carismáticos, una historia muy bonita, con mucho sentimiento y mucho corazón, pues hubiese preferido que hubiese ganado Klaus. O incluso como un trato de con 3. Pero Mr. Link y Dónde está mi cuerpo, no pienso que hubieran sido las ganadoras, pese a que son películas bastante decentes. Mejor película de habla no inglesa, vamos, mejor película extranjera. Aquí teníamos a Corpus Chistri de Polonia, Honeyland de Maciona del Norte, Parásitos de Corea del Sur, Los Miserables de Francia y Dolor y Gloria de España. Ha ganado Parásito Corea del Sur, estaba claro que iba a ganar, alguien tenía duda. Lo que sí me hubiese molestado es que hubiese ganado Dolor y Gloria de España, porque no me gusta esa película, o sea, me parece un tostón como la copa de un pino. De hecho, mi teoría es que ha ganado tantos Goyas, porque como se ha denominado a los Oscars, pues iba a tener más revuelos y ganaba muchos Goyas. Ha ganado mejor director, mejor actor y demás. Pienso que no se lo merece, la verdad es que no, no me gusta Dolor y Gloria, me parece una película un coñazo y un tostón. Y la gente que dice que es porque no lo han entendido, vete a tu casa a hacer unas lentejas y no vengas más aquí. Y ahora vamos a mejor actriz de reparto. Tenemos a ganadora, uy, ganadora, ya lo estoy diciendo. Vale, no voy a decirlo todavía. Tenemos como nominadas a Florence Pugh por Mujercitas, Margot Robbie por El Escándalo, Laure Dern por El Serio de un Matrimonio, Katie Bate por Richard Jules y Scarlett Johansson por Yoyo Rabbit. Ha ganado Laure Dern igual que el Globo de Oro, no se lo merece, no me parece mal actriz ni que ha más al papel, pero no se lo merece. Dice que compitiendo contra, por ejemplo, Katie Bate de Richard Jules o incluso Scarlett Johansson de Yoyo Rabbit, no pienso que Laure Dern se lo hubiese merecido. Si queréis saber qué opino de ella, pues tenéis el vídeo de los Globos de Oro que comento por qué no se lo merece. Más de lo mismo que aquí. Mejor actor de reparto, mejor actor secundario, vaya. Teníamos a Brad Pitt, a Anthony Hawking por Los Dos Papas, bueno, a Brad Pitt por El Serio de Hollywood, Al Pacino por El Irlandés, Joe Pesky por El Irlandés y Tom Han por Un Amigo Extraordinario. Un amigo extraordinario no ha llegado aquí a España sin que no ha podido verla, pero Brad Pitt era la que se lo merecía y el que ha ganado. Es el que se merece el premio, el que lo ha ganado y sinceramente estoy bastante contento con ello. Me gustó mucho que cuando le dio el premio fuese a abrazar a Leonardo DiCaprio y su compañero en la película. Mejor director. Aquí llegamos con varias quejas que tengo yo. Teníamos a Bob John-Ho por Parásitos, a Tom Phillips por Joker, a Martin Scorsese por El Irlandés, a Cueil de Tarantino por Eras una vez en Hollywood y a Sam Mendes por 1917. ¿Quién lo ha ganado? Pues Bob John-Ho de Parásitos. ¿Quién de verdad no ha ganado y quién? No sé por qué no lo ha ganado. 1917, Sam Mendes. O sea, has visto esa película, los de los otros que han visto esa película, que parece que son dos planos secuencias, solo que yo recuerdo solo hay un corte. O sea, me parece que es de decir en plan... ¿Por qué? Esa ha sido mi opinión. ¿Por qué? Yo pregunto que por qué. Pienso, creo que me gusta más Parásitos que hoy en el 17, están a las 12 discutiendo, pero en cuanto a dirección lo tengo claro. O sea, está claro que Sam Mendes era la opción indicada, porque grabarlo todo en un plano secuencia, repetir la escena un montón de veces si te equivocas, es algo muy complicado y te lo demuestra poco a poco la película, que para mí pasa a ser una película de culto de bélico. ¿Ha ganado Parásitos? Debería haber ganado Sam Mendes por 1917. Vamos a los tres últimos premios. Tenemos Mejor Actriz Principal. Aquí teníamos a Renée Selweller por Judy, Saorsi Ronan por Mujercitas, Cynthia Eribo por Harriet, Charlize Theron por El Escándalo y Scarlett Johansson por El Espíritu de Matrimonio. ¿Ha ganado Renée Selweller por Judy? No he visto Judy, era una de las películas que me faltaba para ver los Oscars. Creo que es la única, la única, esa es la única. Y no puedo discutir, me hubiese gustado Saorsi Ronan por Mujercitas o Scarlett Johansson por El Espíritu de Matrimonio, porque pienso que Saorsi Ronan poco a poco está dando más y más. La vamos a tener en Black Widow, la tuvimos en Midsommar y la tenemos aquí. Me parece que lo que llamamos hace buenos papeles. Me parece que es una actriz que se siga sin va a obtener bastante buen futuro desde mi punto de vista y pues como ganadora me hubiese gustado ver ella. Después vamos a Mejor Actor Principal. Tenemos a Joaquín Fénix por Joker, Leonardo DiCaprio por Eras Una Vez en Hollywood, Adam Driver por El Espíritu de Matrimonio, Antonio Banderas por Dolor y Gloria y Jonathan Pryce por Los Dos Papas. Ha ganado el que tiene que ganar, Joaquín Fénix por Joker. Su discurso me gustó cuando habló del hermano, pero cuando se puso en plan Marlon Brando, diciendo, oh, es que nos tienen esclavizados, cosa de esa, a mí eso me da igual. O sea, yo lo apoyo, me parece bien que haga eso, pero no para una gala de los Oscars, cuando te da un premio, agradece a la academia, agradece al director, agradece a tus compañeros, agradece a todo, pero cuando habla de hermanos sí es muy bonito. Y si por alguna extraña razón, si por algún alguien que hubiese venido del espacio no hubiese ganado el Oscar a Mejor Actor, me hubiese gustado Adam Driver por Historia de un Matrimonio. Pienso que se lo merecía Adam Driver, pero Joaquín Fénix se lo merecía más. Y éramos a lo que todos estamos esperando, Mejor Película. Teníamos Joker, Mujercitas, Jojo Rabbit, El Irlandés, Parásitos, Historia de un Matrimonio, Lema 66, 1917, y ahora es una vez en Hollywood. La que yo le tengo más cariño que la que ganase, Joker, la que pensaba que iba a ganar, 1917. Y ha ganado Mujercitas, no, pero más no ha ganado Mujercitas, ha ganado Parásitos, sencillamente una gran sorpresa para mí, ya que después ha ganado Director, Montaje, no, Montaje no era esa, era otra, perdón, después ha ganado Director y Mejor Película Extranjera, dije ya está, Parásitos ya está echada, pensé que iba a ganar 1917, pero la ganadora ha sido Parásitos, no me quejo, me encanta Parásitos, y pues eso ha sido la cara de los Oscars de 2020. Un resumen muy rapidito, Mejor Película, Mejor Película, Mejor Película, Mejor Actor Principal, Joaquín Fénix por Joker, Mejor Actriz Principal, René Serweber por Judith, Mejor Dirección, Bon Jojo por Parásitos, Mejor Actor Reparto, Brad Pitt, Mejor Actor Reparto, Laura Dern, Mejor Película, País Extranjera, Parásitos, Mejor Película Animada, Toy Story 4, Mejor Guión Original, Parásitos, Mejor Guión Adaptado, Jojo Rabbit, Mejor Diseño de Producción, Eras Una Vez en Hollywood, Mejor Diseño de Vestuario, Mujercitas, Mejor Montaje de Sonido, LMA 66, Mejor Mezcla de Sonido, 1917, Mejor Fotografía, 1917, bien ganado, Mejores Efectos Especiales, 1917, mal ganado, Mejor Montaje, LMA 66, Mejor Máquillaje de Peluquería, El Escándalo, Mejor Banda Sonora, Joker, y Mejor Canción, Rocketman, por la canción, I Love Again. Esa ha sido la gana de los Oscares de 2020, lo que no todos los ha dejado locos, es que el grandés no ha ganado un solo premio, la gente que está diciendo que Lillanda ha sido la gran perda de la noche, que no vale la pena y demás irse a haceros unos garbanzos, porque sí, porque tiene 10 nominaciones a los Oscares, 10 nominaciones a los Oscares, ¿ya te parece que con eso ha perdido? Para mí ha ganado más que en muchas otras películas, pero bueno, se duerme opinando de los Oscares de 2020, cuál pensaba que iba a ganar, cuál ha ganado, cuál pensé que iba a ganar, han sido grandes sorpresas para esta noche de la gana, he disfrutado, y espero con ganas el 2021, me hubiese gustado ver más nominada al Faro, a Richard Jules, y lo demás, todo correcto, películas que me encantan, pero bueno, como siempre, si te has visto el vídeo, como siempre, like, que os suscribáis, activa la campanita, para no perderos ni unos vídeos, y vuelvo a pedir perdón por la calidad de la cámara, la forma en la que estoy grabando esto, cómo lo he dicho, sin edición ni nada, vuelvo a repetir que estoy teniendo problemas con mi móvil, que llego casi ya, bueno, casi ya a mitad de este año, hago dos años en YouTube, y siempre lo he hecho todo con el móvil, miniaturas, vídeos y demás, y siempre me he tenido que currar lo más que puedo, pero es lo que hay, y antes que nada, una mínima opinión, en la forma roja, cuando estaban llegando todos los actores, todo el vestido y demás, también lo disfruté, no solo vi los Oscars, también vi la gala, también vi la forma roja, porque me gusta ver cómo llegan los actores, y actores como Charlie Serón, y Leonardo DiCaprio, llegaron un poco, un poco tarde, parece que llevan un petado metido en el culo, porque llegaron como a menos 10, como 10, 15 minutos antes de que empezase la gala, y pues nos vemos en el 2021, para comentar los Globos de Oro, y los Oscars 2021, que espero que sean buenos, y que bueno, no me agarro más, ya son 20 malditos minutos de vídeo, y que nada, a cuidarse, gracias por acompañarme, pido perdón por el vídeo, pido perdón por el, de nuevo por la calidad del vídeo, y por la edición, pues nada, a cuidarse.